¿Qué te parece si antes de ir a la palabra nos tomamos un minuto? Espíritu Santo, pedimos que vengas con gran poder, con gloria. Señor, pedimos que el espíritu de nuestra mente, Señor, sea abierto a tu revelación, a tu ciencia, a tu arte. Señor, hoy necesitamos tu palabra, Señor, como cada día. Señor, hoy declaramos que la palabra que viene de tu boca no va a volver a voz vacía. Va a ser cargada de fruto en nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tu palabra viene, Señor, a desarraigar, pero también viene a plantar, a edificar. Señor, creemos, Señor, que tu palabra es lo que necesitamos, Señor, para ser edificados. Señor, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza está en tu palabra. Y pedimos, Señor, que como de los cielos, Señor, haces descender la lluvia, la nieve, y riega la tierra, y haces germinar la tierra y producir, y le das semilla al que siembra y pan al que come. Señor, profetizamos, Señor, sobre esta noche. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Será cargada de fruto, y dará fruto al ciento por uno. Señor, nos preparamos para recibir toda palabra que viene de la boca de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, podés tomar asiento. Dios te bendiga. Si me ponen el contador, les voy a agradecer. Una palabra muy sencilla tengo para hoy. ¿A cuántos les gustan las cosas complicadas? A ver. Bueno, lo tenemos a Guille, que es doctor en... Me dijo que era doctor en ingeniería electro, no sé cuánto, y ya me perdí. Y cuando me dijo doctor en electro, no sé qué, ya me perdí. Pero a mí me gustan las cosas sencillas de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14 y 17. Segundo libro de Reyes, 14 y 17. Y te voy a espoliar tu vida. Espoliar es que te voy a contar el final, ¿no? ¿Cuántos vieron ya la película, por ejemplo, Toy Story 4? La van a ir a ver. ¿Cuántos quieren saber cómo termina? Yo fui la semana pasada. Pero sí, voy a espoliar tu vida y te voy a contar que Dios te va a bendecir. Como dice el pastor Sergio, Dios te va a bendecir. Una puerta, Dios grande, va a abrir a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos saben que va a terminar siendo así? A ver. Muy bien. ¿Lo tenés? Dice, cuando Eliseo, el profeta, cayó enfermo de muerte. Yo tengo una versión que es en ETV, dice. El rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió. Y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Y es interesante cuando comienza esta historia tan simple. Dice que el profeta de Dios estaba enfermo y reina Valera dice, estaba enfermo de la enfermedad de la que se murió. Y a veces todos esperamos que llegue la sanidad, sí o no. Y a Eliseo en ese momento la sanidad no le llegó. Sin embargo, él estaba lleno del Espíritu Santo lo mismo. La Biblia dice que esa enfermedad vino para llevárselo. Pero me llama la atención que el rey se presenta delante de Eliseo, el profeta. Pero no se presentó para ir a saludarlo o para decirle, mirá, me siento muy triste por tu enfermedad. Se presentó porque él sabía que si el profeta de Dios se moría, el rey se iba a quedar sin nada. Porque la confianza de Israel estaba en recibir una palabra de Dios por parte del profeta Eliseo. Así que el profeta llega, el rey llega delante del profeta, todo asustado. ¿Cuántos estuvieron asustados alguna vez? ¿Cuántos estuvieron asustados alguna vez? Ah, ahí me gusta más. Asustado, temeroso, pensando, estoy hasta las manos. Se termina todo. En ese lugar donde está puesta mi confianza y mi esperanza se va a acabar. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Hace muchos años alguien decía, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cuántos se sintieron alguna vez así? Si espero cinco segundos más se levantan más manos. Así que el rey llegó así, destruido. Hace unos años atrás mi abuela, cuando todavía vivía, la mamá de mi mamá, se fue a hacer unos estudios. Ella se sentía muy bien y se fue a hacer unos estudios. Volvió a la casa, pasó a retirarlo, volvió a la casa. Cuando leyó el diagnóstico, se tiró a la cama a morirse. Mi mamá la llamó por teléfono, la abuela no contestaba. Llamó una, dos, tres veces, no contestaba. Fue a la casa a verla, a ver qué pasó con la abuela. Cuando entra mi mamá, mi abuela le dice, Zulmita, no estoy muriendo. Y mi mamá dice, pero si hasta ayer tomábamos mate en casa, ¿cómo puede ser? Y tirada desde su cama le dice, fíjate ahí, los papeles, el diagnóstico. Mi mamá lo ve y le dice, ¿y qué dice acá? Tengo leucemia. No, mamá, tenés glucemia, le dice. Enseguida se levantó la abuela. Ah, bueno, tomémonos mate entonces. Porque hay momentos donde nosotros pensamos que está todo listo, todo acabado. Pero a mí me gusta la actitud del profeta de Dios. El profeta de Dios en el verso 17, cuando le vienen a celebrar su velorio, Él dice, ni se te ocurra. Ahora es momento de agarrar un arco y agarrar las flechas. Y nadie que se está muriendo pide un arco y una flecha para seguir luchando. En el medio de la fiesta de dolor del profeta o lo que el rey creía, el profeta le dijo, ni se te ocurra. Ahora es tiempo más que nunca de agarrar un arco y agarrar flechas. Y me puedo imaginar al rey todo temeroso diciendo, ¿y por qué no? Yo no tengo, no, ahora no tengo fuerza, ahora estoy asustado, vos te estás muriendo. Y vuelve a decirle, agarrá el arco y agarrá las flechas. Todavía sigo peleando, todavía estoy de pie. El pastor Carlos dice, mientras hay vida, hay esperanza. Vengo a decirte de parte de Dios, que tomes el arco, que tomes la flecha. Y no importa cuánto te haya golpeado el diablo, todavía es tiempo de pelear. Todavía hay tiempo para levantarse, todavía y ahora es el momento para no dejarse caer, agarrar el arco y las flechas. Pero pastor, mis manos están cansadas. Isaías dice, fortalezcan las manos cansadas. La Biblia dice que cuando el profeta lo vio al Señor, dice, su gloria llenaba el templo. Pero también dice, de sus manos salían rayos. Es que Dios mismo va a poner sus manos sobre tus manos, para darte fuerza, para darte ánimo. Es la presencia de Dios la que va a venir con poder sobre tu vida, para fortalecer las manos cansadas. Pero no se queda ahí. Le dice, ahora, verso 16, perdón, 17, abrí la ventana que da al oriente y dispara y proclama. El Salmo 18 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Salmo 18, 4. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes o corrientes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. ¿Cuántos se sintieron alguna vez así? 4 o 5. Gloria a Dios. Entonces, para ustedes, 4 o 5. Me rodearon ligaduras de muerte. Pero el profeta, que no se estaba muriendo nada, aunque se estaba muriendo. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es una estación. ¿Cuántos se toman el colectivo? A ver. Cuando vivía en Buenos Aires, me gustaba tomarme el colectivo porque podía ir leyendo. Y todos los días, toda la semana, tenía un libro diferente. Aprovechaba ese tiempo. Ahora, claro, a veces necesitaba llegar rápido. Y me daba una bronca que haga 800 paradas antes de llevarme hasta mi lugar. sobre todo cuando uno anda apurado porque el cuerpo así lo exige. Vos decís, ¿por qué no llega directo a mi casa? La realidad es una parada, una estación del viaje. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, permanece para siempre. Es eterna. Salió desde la eternidad y llega hasta la eternidad. Se seca la hierba, se marchita la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si Dios dio una palabra, aunque en tu realidad de hoy no la veas, eso solamente es una circunstancia. Su palabra es verdad y permanece. Así que le dice, abrí la ventana que da el oriente. El rey va y abre la ventana que da el oriente. En la peor de sus noches, en la peor de sus oscuridades, el profeta le está diciendo, abrí la ventana que da el oriente. ¿Por qué es la que da el oriente? Yo no sé cómo, bueno, en realidad ya sé cómo se cuentan los días acá en Córdoba. Más o menos así. Uno se levanta a la mañana, desayuna, se va a trabajar, después va a la facultad, después de trabajar todo el día va a la facultad, después vuelve a su casa a la noche, ¿sí o no? Más o menos. Cena y ¿qué hace? Se va a dormir. Y alguien dice qué lindo fue el día de hoy, ¿sí o no? Arrancó a la mañana y terminó a la noche. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Están todos de acuerdo que es así? ¿Están seguros que es así? Dios le está diciendo al rey, abrí la ventana que da al occidente, de donde nace el sol, porque en el medio de la oscuridad le está diciendo, va a venir un nuevo amanecer sobre tu vida. Hay una nueva esperanza que está a punto de nacer y aunque vos no lo ves porque decís estoy en oscuridad, ligaduras de muerte me rodearon, oscuridades como una corriente de muchas aguas. Te está diciendo Dios, abrí la ventana que da al oriente porque es tiempo de un nuevo amanecer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de un nuevo amanecer, de una nueva estación. Pero nosotros decimos, claro, que el día va desde la mañana hasta la tarde. Dijimos eso, ¿sí o no? Y eso es porque no leemos Biblia. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, verso 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana, digan conmigo así, un día, un día. ¿Qué fue un día? La tarde y la mañana. Verso 8. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día, digan conmigo segundo día. Verso 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Verso 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 31. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero, pastor, estoy en el medio de la oscuridad. De eso se trata. Que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento de tarde a mañana. De oscuridad a su luz admirable. Eso dijo Pedro. Él nos rescató de la oscuridad a su luz admirable. Y si vos estás pasando una oscuridad profunda el día de hoy, vengo a decirte que está pronto a salir el sol sobre tu vida, el sol de justicia. La tarde y la mañana. De oscuridad a luz. Ese es el camino de los hijos de Dios. Claro que pasamos momentos feos. Claro que pasamos momentos de presión. Por supuesto. Me acuerdo que cuando llegamos para vivir acá a Córdoba, mucho más rápido de lo que estaba en nuestros planes. Jessy se hizo atender. Teníamos para hacer una ecografía y cuando la están haciendo nos dice este bebé está naciendo. Tienen que ver un médico. Era día lunes. Y le digo, bueno, le digo, sí, el miércoles tenemos turno en Buenos Aires. Y nos dice, ustedes no entienden porque nos habíamos venido un fin de semana acá. Y si ustedes no entienden, este nene está naciendo ahora y si nace se va a morir porque no tiene desarrollado sus pulmones. Así que en una sola tarde me convertí en cordobés. Ya no tenía más trabajo. Mi casa estaba cerrada con llave por fin de semana y quedó eternamente cerrada. Era papá de un nene que nació y estuvo durante un mes en terapia intensiva. Y estábamos solos. El pastor Carlos dijo, no, no voy a viajar. Tenía un viaje. Viajá que no pasa nada. Llega a Estados Unidos y le decimos, va a nacer el bebé. A Jessy la operaron, le cerraron su útero y estuvo internada. Y cuando volvía yo a lo que era mi casa, porque ahora mi departamento dejó de serlo y yo vivía en la habitación del pastor Carlos. ahí vivimos un tiempo en su habitación. Entraba en esa habitación y aunque no sabía cómo iban a salir las cosas, hubo algo que me sostuvo. La palabra de Dios que permanece para siempre. Y en el medio de mi noche más oscura pude entender que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay nadie como nuestro Dios. torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será exaltado. ¿Cuántos dicen amén? En el medio de tu noche más oscura amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice la Biblia. Aunque las tinieblas cubran todo, sobre ti amanecerá Jehová. ¿Cómo no voy a confiar en el Señor? Proverbios 4, 18. Acordátelo siempre. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega a las 12 del mediodía. El día es perfecto. Te va a ir siempre bien. Siempre te va a ir bien. Isaías 60, verso 1, dice, levántate, resplandece, porque es lo que Dios nos llama a hacer en el medio de la oscuridad. No, pero yo me siento bien acá, acá nos sentimos bien todos, amigos. Acá todos nos tratamos bien. Pero la luz no resplandece donde hay mucha luz. La luz resplandece en la oscuridad. Por eso es que tenés que ir a tu universidad, a tu lugar de trabajo, a tu barrio, a golpear las puertas de tus vecinos. Por eso es que te tenés que meter en los lugares donde la oscuridad lo llena todo. porque acá la luz sobra, pero allá falta. Es un mandato divino de parte de Dios ser bendición. Y un mandato es diferente a una orden porque una orden se termina cuando vos cumpliste esa actividad que te dieron a cumplir. pero un mandato va cargado de bendición y vida. Ustedes van a hacer bendición a todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Si queremos que Córdoba sea salvo con el poder de la sangre de Jesús, tenemos que llenar cada lugar con la luz del Evangelio. Bueno, pero tenemos los grupos de crecimiento, pero no basta. Necesitamos que vos donde vos estás, arriba del colectivo, cuando te vas a cortar el pelo, que compartas a Jesús, que dejes que la luz brille, porque el Señor se va a manifestar con poder sobre tu vida. Y vos vas a ser la respuesta para muchos que están en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 27, me encanta, dice, seguro te lo sabés, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Lo sabés o no lo sabés? ¿De quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Yo estaré. Yo estaré. Yo estaré. Cuando empiecen a echar gente en el trabajo, yo estaré. Cuando el diagnóstico sea contrario, yo estaré. Cuando mi hijo venga borracho después de salir toda la noche, yo estaré. Cuando la chica que me gusta me dice, no, yo estaré confiado. porque somos parte de un reino inconmovible. Eso es lo que la Escritura dice. El cielo, la tierra pueden pasar. Sus palabras nunca, jamás pasarán. Y Dios ha dicho sobre vos que fuiste creado en Cristo Jesús, sos hechura suya para buenas obras. las cuales Dios preparó de antemano para que comiences a caminar. ¿Cuántos quieren caminar los días más lindos? Los días más lindos están caminar las obras que Dios preparó para que vos camines. te dije que te iba a espolear la vida, ¿sí o no? Te va a ir bien. Todo va a estar bien. El Espíritu Santo va a estar con vos. Pero ese es el final. Digan conmigo el final. ¿Cuántos han recibido alguna vez una palabra profética? es gracioso porque en la palabra profética Dios te dice cómo termina el chiste. Te dice cómo termina la historia. Lo que nunca te dice es todas las que te vas a tener que aguantar. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, 13 años y dije gracias Señor nunca me voy a ir de Buenos Aires. y miré a un misionero que estaba hablando y dije gracias Señor porque nunca voy a ser misionero. Pero Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigue la historia Segunda Reyes pero sigue el verso 18 y 19 y ahora el rey ahora el profeta le dice al rey tomá la flecha agarrá la flecha a ver ¿qué me hace el ruido de flecha? no es el de la espada tomá las flechas y luego que el rey de Israel las hubo tomado el profeta le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo y se detuvo entonces el varón de Dios digan el varón de Dios enojado se ve que los hombres de Dios se pueden enojar también enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces los vas a derrotar y durante años estuve enojado con este pasaje le digo Señor ¿por qué eras tan injusto? si vos sabías que si él golpeaba más ¿por qué no le dijiste? golpea cinco o seis veces y listo los problemas solucionados cuando Dios te dice que hagas algo hacelo hasta que él te diga que no lo hagas más golpea con la flecha y golpeó una dos tres y se cansó se agotó ¿hasta cuándo voy a golpear? y vino una palabra de Dios y le dijo ¿por qué dejaste de golpear? Señor ¿por qué eso es tan injusto? ¿por qué no le avisamos al pobre rey? es que lo que se está midiendo es tu grado de pasión yo me cansé imagínate mi bisabuelo cristiano mi abuelo cristiano mi papá cristiano yo soy medio cristiano y me cansé de decir hoy es sábado voy a la iglesia ya sé lo que pasa ya sé cómo termina voy y vengo me cansé por eso cuando el pastor Sergio dice pasen adelante los que están tristes y yo estoy luchando con cosas dentro mío paso acá adelante porque cada día quiero que el Espíritu Santo me hable y porque una posición o una función de servicio no puede ser impedimento para que Dios haga una obra en mi vida porque lo que se está midiendo es tu grado de pasión yo ya sé tocar soy el que canta no puedo pasar a buscar de Dios lo que se está midiendo es tu grado de pasión cuánta pasión hay por Dios me encanta decir que hay vidas en modo golf pero los muros cayeron cuando Israel gritó ¡eh! ahí cayeron los muros cuando salió la pasión caminamos con Jesús mucho y creemos que porque caminamos con Jesús ya sabemos lo que Él va a hacer y entonces ya no nos hace falta maravillarnos de lo que Él hace te quiero decir algo todavía no hemos conocido nada de Jesús hay mucho más hay mucho más Espíritu Santo para nuestras vidas hay mucha más palabra de Dios sobre nosotros hay mucho más que Dios quiere hacer hay mucho más que Él nos quiere dar a conocer Él está interesado en que lo conozcamos no solamente en que vivamos como cristianos lindos buenos buena onda como cristianos a la moda Él quiere que tengamos intimidad con Él la Escritura dice que la intimidad está reservada para aquellos que le buscan pastor vengo los martes vengo los miércoles vengo los jueves los viernes los sábados los domingos dejame que te pregunte y cuando pasas tiempo con Jesús te conoce Jesús o te conocemos en la iglesia pero el Espíritu Santo te anhela te anhela Él te anhela celosamente más que nadie Él quiere pasar tiempo con vos y nosotros decimos hoy tengo que orar y lo que no entendemos es que en cada cuarto está Jesús esperando que vos vendas para hablar a tu oído para hablar a tu corazón para sembrar palabras de vida eterna a veces nos acostumbramos a hacer las cosas como ya sabemos cuánto le ha pasado eso a ver cuánto se quieren sincerar conmigo a ver levanten la mano ya sé lo que va a pasar va a venir la ofrenda vamos a cantar vienen los anuncios viene la prédica si está bueno o más o menos hacemos un altar después nos vamos contentos y comemos una pizza en casa pero el Espíritu Santo es mucho más que eso cuando Él llega rompe toda estructura Jesús le dijo a los discípulos suban al aposento alto y comiencen a orar y yo me los puedo imaginar orando el primer día Señor te anhelamos vení sobre mi vida tirame una adoración a ver profunda algo fluía y estaban orando Señor desciende con poder desciende sobre nosotros y estaba el Mateito corriendo por ahí y el pastor Johnny la mira a la pastora y le dice y pasó una hora y pasaron dos horas hasta que alguien quizá dijo che pero Jesús dijo que nos juntemos a orar ¿hasta cuándo? porque nos dijo que nos juntemos a orar pero no nos dijo cuánto dura la reunión de oración ¿cómo sabemos cuando tenemos que pará de orar? cuando venga el Espíritu Santo ustedes lo van a saber nadie les va a tener que avisar se terminó la reunión cuando el Espíritu Santo venga de su interior comenzarán a declarar las grandezas de Dios y era tan fuerte eso que vino que comenzaron a hablar en otras lenguas en otros idiomas comenzaron a declarar las grandezas de Dios y eso fue para su gloria porque muchos conocieron a Jesús quizá estás como Ana cansada de orar tanto y ver que ese bebé por el que orás no viene quizá estás como Elías metido dentro de una cueva refunfuñando embroncado pero el Espíritu Santo vendrá me encanta lo que el ángel Gabriel le dijo a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá Él hará sombra sobre tu vida esto significa que Él va a venir tan cerca que me va a cubrir el año pasado antes de viajar a África con el pastor Sergio nos fuimos un domingo llegamos a casa comenzamos a comer y Mateo me decía papi yo no conozco a Jesús papi yo no conozco a Jesús mientras adorábamos me decía yo no conozco a Jesús entonces lo alzo a UPA y le digo ¿qué? yo no conozco ¿a dónde está Jesús? porque estábamos cantando que Jesús está aquí y Mateo miraba y decía pero ¿a dónde? y está bien ¿dónde está Jesús? así que la tenía al lado a la pastora Eli en ese momento la pastora Eli estaba a cargo de la escuela bíblica entonces le digo pregúntale a la pastora Eli y decile directora ¿dónde está Jesús? y sí si me preguntaba de misiones hablamos pero pregúntale a la pastora Eli entonces le dice ¿dónde está Jesús? entonces la pastora Eli le dice mirá ¿vos querés ver a Jesús? sí bueno decile que venga a tu sueño Jesús macanudo viene al lado mío le digo ¿y qué te dijo? yo para saber ¿no? porque yo también quería ver a Jesús ¿y qué te dijo? no que vos venías en los sueños bueno lo alzó a UPA y con dos tres minutos me dice pero papi yo no conozco Jesús terminó el culto llegamos a casa comimos y después de comer Jesse trajo un rompecabezas para jugar con Mateo una actividad muy espiritual puso el rompecabezas en la mesa y yo agarré la guitarra y comencé a arpegiar solamente a tocar algunos acordes y de repente tuve la convicción fuerte y Mateo estaba del otro lado de la mesa le digo Mateito vení le digo ¿vos querés conocer a Jesús? sí me dice vení sentate al lado de papá así que se sentó al lado mío le digo cerrá los ojos Mateito se quedó quieto así hago la aclaración porque si alguno no lo conoce ya lo va a ver corriendo mañana por acá cierra sus ojos y yo comienzo a tocar a arpegiar y de repente con sus ojitos cerrados Mateo comienza a reírse y de repente dice basta de cantar basta de cantar basta de cantar tan fuerte nos miramos con Jesse y lo toco y me mire me dice ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? y se toca acá y dice ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿y por qué Jesús me tocó acá la cabeza? nos quedamos igual que vos así ¿qué pasó papi? dice ¿por qué Jesús vino y me tocó acá la cabeza? le digo porque vos lo querías conocer me voy a dormir caminando se fue a dormir eso no pasó nunca la historia ¿por qué te cuento esto? Jesús quiere venir a tu vida Él está Él está Él está más expectante que vos de venir a caminar al lado tuyo de venir y tocarte de venir y de hablarte de venir y hacer sombra al lado tuyo pero nosotros muchas veces ya sabemos cómo termina todo ya sabemos cómo son todas las cosas porque siempre es lo mismo porque nuestra vida está en modo golf y cantamos que el Señor nos rescató de la muerte y del pecado y aplaudimos con onda en lugar de darle gracias que Cristo de Dios clavó mis culpas mi vergüenza públicamente que el castigo de mi paz fue sobre Él como dice Isaías 53 que el Cordero de Dios fue inmolado destruido por nosotros y eso es pasar tu vida al modo pasión decirle Jesús yo te necesito si el que está al lado mío no entiende a mí no me importa te necesito más que todos los que están acá yo te necesito y todo este tiempo que caminé con vos ¿sabes qué? gracias pero necesito mucho más todavía no sé nada necesito acercarme cada vez más cerca y más cerca hasta que yo te escuche hasta que hagas sombra sobre mi vida hace un tiempo atrás alguien me dijo sí ya sabe cómo es pastor Dios le habla siempre y yo entiendo lo que Él me quiso decir me dice tiene el teléfono de Dios Dios le habla siempre le digo no tenemos el teléfono de Dios tenemos el Espíritu Santo que fue derramado sobreabundantemente sobre nuestros corazones es mucho más que el teléfono de Dios el Espíritu Santo quiere que cada sábado lo escuches el Espíritu Santo quiere hablarte en tu casa quiere hablarte cuando dormís quiere hablarte mientras trabajás mientras estás en la facultad Él quiere hablarte mientras mirás una película Él quiere hablarte porque Él te desea te anhela Jesús te ama Jesús termino con esto golpeó una dos tres y se detuvo ¿y qué pasa si hoy te estás deteniendo a la tercera vez? ¿qué pasa si estás solamente a una oración de encontrarte cara a cara con Jesús? ¿qué pasa si hoy es el día donde estás a un aleluya? si estás a una canción de que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y haga sombra sobre tu vida pongámonos en pie y empecemos a buscar al Espíritu Santo porque cuando lo buscamos Él viene y ahí a donde vos estás sé el protagonista de tu historia con Jesús cuando tu vida está en forma o en modo pasión nadie te tiene que decir lo que tenés que hacer vos solamente levantás tus manos y lo buscás te necesito te necesito Señor vos conocés Señor mis miserias mis fracasos mis vergüenzas y yo estoy contento con eso que a pesar de mí me amaste te necesito Espíritu Santo ¿a dónde voy a ir si solamente vos Señor tenés palabras de vida eterna? hoy el Señor quiere volver a hacer arder el fuego que un día ardió sobre tu vida y si vos decís Pastor Johnny ¿sabés qué? yo necesito que el fuego vuelva a arder yo te invito a que vengas acá adelante para que le digas al Espíritu Santo vení Señor sobre mi vida Pablo le describe a Timoteo Timoteo no dejes que el fuego se apague porque el fuego tiende a apagarse es natural que el fuego tienda a apagarse pero hay una forma hay un antídoto acercarnos a él confiadamente pidiéndole que el fuego vuelva a arder pidiéndole Señor yo necesito de tu Espíritu Santo yo no necesito Señor de la estructura de la reunión yo necesito al Señor de la reunión yo necesito al Kirios al Señor al Espíritu Santo sobre mi vida que él descienda que él venga a llenarlo todo que él arranque años de ceniza porque Isaías 61 dice a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria presencia de Dios en lugar de ceniza a los afligidos a los afligidos a los afligidos a los afligidos